Aquí tengo a la señora Olivia González. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas a la conferencia. ¿Qué les ha parecido hasta ahora la conferencia? Muy informativa. ¿Usted cree que estamos esperando a los jóvenes de hoy en día? Claro que sí, claro que sí. Hay muchas veces cuando no piensan en asistir a la universidad o por lo mismo lo que nos han dicho que es... no tienen recursos o las familias no vienen de familias que van a la universidad. Entonces, por lo tanto, la información que están dando aquí es muy informativa. Me alegro mucho. ¿Qué esperaban ustedes? ¿Sacar de la conferencia cuando vinieron en la mañana a las 7? ¿Esperaban ustedes de la conferencia? ¿Y ustedes eran así informativas? Si yo vi en el año pasado, ya tenemos idea. Entendimos a un grupo muy grande de la escuela, cinco estudiantes y les parece fenomenal. Porque les da mucho ánimo, les da mucha energía y les abre las puertas para saber que todo está cerrado para ellos. Porque sí que ese es el problema más grande. Ahorita todos les dicen no, no se puede. Sin embargo, esta conferencia creo que es lo mejor para poderlos animar y darles ese boost que necesitan. Ese empujoncito, esa patadita que se necesita para que les den ánimos de querer ir a la universidad. Bueno, me alegro mucho tenerlos por aquí, contar con su apoyo y se repito cada año. Muchas gracias. Gracias. Adiós.